A ver, es sencillo. Queremos saber qué haces aquí y qué quieres de nosotros. ¡Y lo pone, y lo pone! ¡Rápido, cojo! ¡Ale, ale, ale! No, muerto en esta. ¿Estáis conscientes o algo? ¿No, bro? ¿Quieres dejarle en paz? ¡Tres, dos, uno! ¡Aquí! ¡Aquí sentado! ¿Estás grabando la tira, bro? Sí, sí. Chicos, he empezado a grabar ahora mismo el vídeo porque por la cara hemos encontrado a la fan loca en nuestra casa. Estaba justamente en el jacuzzi escondida. Me da mucho miedo todo esto, así que tú te quedas aquí, ¿vale? O sea, no te muevas. Voy a coger a toda la pan de los chihuacas y vamos a atarte y te la han quedado aquí de por vida. Así, quédate ahí. Que te he dicho que te quedes sentado. Sentado, sentado. Oh, Dios mío. No sé quién es, es tan loca, tío. Bro, que se ha levantado, que se ha levantado. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Una! ¡Una, rápido! ¡Sábales! ¡Ha vuelto, bro! ¡Ha vuelto la pan loca! ¡Está afuera! ¿Qué dices? ¡Que la he encontrado! ¡Eso me gusta, boleto! Vale, venid, venid. Salí, salí fuera, salí fuera. Mirad tú, está afuera. ¿Qué haces, tío? ¿Qué te pasa a ti, eh? Párate, aléjate, aléjate. Alejaros, alejaros, alejaros. ¿Qué puede ser agresiva? Escúchame, ¿qué haces en casa? Escúchame, ¿no? Qué sencillo. Escúchame, espera. Alejaros, alejaros de aquí, tío. Alejaros. Escucharme, chavales. Hay que sentarla, interrogarla, saber qué hace en casa. ¿Qué haces en casa? Tú, mi hamaca, mi hamaca, cabrón. Alejaros, alejaros, cabrón. A ver, ¿a ti qué te pasa? ¿Qué quieres de nosotros? Una foto. ¿Qué quieres? No vas a tener ninguna foto ni nada. ¿Qué quieres? Solo quería una foto. ¿Una foto por qué? Solo quiero una foto contigo, cabrón. Vale, yo me voy a una foto contigo, pero te vas de casa. Pero primero una foto. Estás loco, tío. Escúchame. Pues hacemos la foto y te vas y ya está. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, 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 vale. Sí, me voy a una foto contigo. ¿Qué hacéis? ¡Machón! A ver, tú, alejaros, tío. ¿Qué haces en la foto? Entonces, en la silla ya hacemos la foto. Sencillo. Alejaros, alejaros. Vale, quédate aquí quieto. ¿Vale? Mira por la cinta americana que está en la mesa. Rápido, correr. Ves, ves, ves que hayos con ellos. Corre, 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 la cinta, la cinta. Corre, corre, corre. Corre, vamos. Rápido, tú, acárrala, acárrala. Vale, dale, dale. Vale, a ver, escúchame. Te quedas aquí y esto. Darle vueltas con todo, tío. Con toda la cinta y todo. A ver, es sencillo. Queremos saber qué haces aquí y qué quieres de nosotros. Así que respóndenos. Ya está, ya está, ya está, ya está. Que no puede ser, que no puede ser. Atado. Así no te vas a mover ni un pelo más. Respóndenos las preguntas. Te hemos fijado aquí para interrogarte. Así que vas a responder a cada una de nuestras preguntas, sea como sea. ¿Lo entiendes? ¿Cómo que no? Que sí, tío, que sí. Entiendes. Vas a responder sí o sí. Pero con una condición. ¿Cuál? No me quitéis la máscara. Vale. ¿Por qué no? No vamos a olvidarte la máscara. ¿Escondes algo debajo? ¿Qué escondes? ¿Qué escondes debajo? Va, dejar, 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 ya está. Es sencillo, a ver. Cada uno le haremos una pregunta para saber un poco quién es y quién hay detrás de la máscara de esta supuesta fan loca. Pero bueno, habrá que descubrir un poco quién es más adelante. ¿Por qué has venido? Yo había venido a por Caramelo, pero no sabía que era la casa de la TAC. No, no quería una foto. ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Pero que no te muevas, te he dicho que estás atado, ¿eh? No entiendes. Una foto. Vale, vale, pero ¿por qué has venido? Una foto. O tratamos los pies también, ¿eh? ¿Por qué has venido? Responde, para hacer una foto. ¿Vale? Pues te hacemos la foto. Vale. Te damos Caramelo, te hacemos una foto y te vas. ¿Vale? Nosotros te vimos en el baño. ¿Cómo saliste de ahí? Eso no lo puedo decir. ¿Por qué no? Y supuestamente estabas en mi cuarto, ¿no? Entraste a robar. Es sencillo, entraste a robar a mi habitación, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Solo quería una foto. ¿Qué robaste de la habitación de tal? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Y qué nada? ¿Y qué buscabas entonces? Había un montón de cosas sueltas por ahí. En la cama, que sin armar y cosas aquí. Claro, casualidad, que hackeaste las cámaras, las tapaste todas. ¿Y qué? No vimos nada. ¿Y no es que buscabas, no? No buscaba nada. O nos dices qué quieres de nosotros y qué es lo que más robado o tendremos que enfrentarnos cara a cara. Así que responde. Te doy tres segundos. O te tiramos al Yakuchi. Vamos, responde. ¿Qué quieres? Tres. No tengo miedo. ¿No les miedo? No. Soltarles, soltarles. O sea, que no puedes. Vamos, soltarles. ¡Vamos, soltarles! ¡Vamos, soltarles! ¡Vamos, soltarles! Ya está, venga, quédate ahí, ¿vale? ¿Estás listo? Sí. Espérate. Pues eso, chavales, de que nos enfrentemos a un combate de boxeo. Como tú vas con máscara, ¿vale? Yo también me pondré esta máscara de aquí. ¿Te parece bien? Vale, 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 bien, ¿no? ¿Correcto? ¿Lo haremos? Sí, sí, se vale. Aléjate, alejate de aquí. Lo haremos a tres rondas. La máscara no se va. Ya está, tío, qué pesado. Lo haremos a tres rondas. Así que mucha suerte. Y el que gane de los dos se va de la casa. O sea, si tú pierdes... A tomar por culo. A tomar por culo. Y si yo pierdo, te dejo mi casa. ¿Vale? Toda tuya. ¿Qué pasa, tío? No, tío. Que no haces confiar en mí. Hace caso. Dale, colócame la máscara. Es una pirada. Dale, agachar atrás. A ver, pírame. Listo, listo. Venga, va, venga, ven, va. ¡Vamos! Está loco, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Eso no vale, eso no vale. Listo, ¿sabes, no? Solamente... ¡Eh, eh, eh! Usted sabe pegar, ¿eh? Rafa es loco, ¿viste? ¡Joder! ¡Eh, eh! ¡Calmándote, eh! ¡Uy, uy, uy! ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡Locura, bro! ¡Le voy a pegar a la casa! ¡Le voy a pegar a la casa! ¡No! ¡Uy, va a pegar a mí por la cara! ¡Atá! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Está loco, tío! Esto sabe pegarlo, ¿sabes, no? ¡Tira, tira, tira! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, Nacho! ¡Ahí está! Me da cuenta, chicos, que la fan loca esta sí que sabe pegar. Es imposible y me he jugado la casa contra él. O sea, contra ella, o sea, no sé qué es. Así que habrá que pensar un plan para enfrentarnos todos juntos y a derrotarle. Venga, va, aunque han 10 segundos de la primera ronda, ¿lo entiendes, no? ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Tengo mi casita! ¡Tengo mi casita! ¿Para qué, eh? ¿Para qué? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Bien! ¡No me queréis dar la más calma de la vas a quitar! ¡Ya estamos a cabo de la primera ronda, ¿lo entiendes o qué? ¡Eso se te complica, tal! Habrá que entrar a jugar, eh, chavales. Entra a jugar. Voy a jugar la segunda ronda y si no... Entramos todos. Entramos todos. ¡Segunda ronda! A ver quién gana. ¡Vamos, va! Está loco, sí, se mueve muchísimo, eh. Se mueve un montón, sí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Atá, atentamos! ¡Oh! ¡No! ¡Eso no vale, eh! ¡Eso no vale, lo entiendes, ¿no? ¡Eso no vale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, tío! ¡Vaya, más! ¡Quítame esto, quítame esto! ¡Darle el casco! ¡Bro! ¡Vas a ver el casco que entro yo ahora! Es imposible ganarle, tío. Va como con muchos reflejos, tío. Si os fijáis, chicos, si os fijáis en el combate, utiliza reflejos, utiliza cosas y es imposible darle porque, claro, esquiva todo. Yo creo que la máscara tiene algún superpoder o algo así. Hay que quitar la cámara o algo. Lo que sea, chicos, es imposible. ¡Eh, pida! Así que venid, venid. Hacemos el plan, venid, venid, rápido, venid todos. Yo lo que veo es... Va, chicos, eso es fácil, ¿vale? La idea es, cada uno tendrá un guante, ¿vale? Y a la que me dé uno a mí, entramos todos y le reventamos. De uno. Vamos, chavales, vale, cológarse los guantes. ¡Corre, corre, pilla, pilla, pilla guantes, pilla guantes! ¡Pilla guantes, pilla guantes! Yo voy con estos dos. ¿Seguro? No, no, ves tú con estos dos, Nacho. Sí, sí, claro, ya que no tiene... Sí, sí, que le haces dos panderitas así. ¡Taca! ¡Le hago una panderita! ¡Le hago esa panderita! Si le das la cara, le puedes hacer hasta marca, ¿eh? Esta ronda la voy a jugar solamente con un guante, ¿vale? ¿Te parece bien? Me parece bien. ¿Y tú por qué no dejas la cámara y vienes también? No, 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 déjate, déjate. No, no, yo, yo, yo. Vamos, venga, que se hace de noche, que la casa es tuya. ¿Listo? Cuando quieras, vamos, va. Pero tú solo. Sí, sí, yo solo, yo solo. Ellos solamente están aquí. Mira, mira, los ves, no van a hacer nada. Vamos, venga. ¿Cómo se acerque? Que no van a hacer nada, no van a hacer nada. ¿Listo o qué? Vamos a empezar. ¡Uf! Uy, esquivas, ¿eh? Y cuando también vas a poder más. Vamos, venga, sí, le vamos. ¡Oh! ¡Apulay! ¡Ven, ven, ven! ¡Eh, tú! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Qué batalla! ¡No! ¡Ola, ola, ola, ola! ¡Eh! ¡Ola, ola! ¡Ola! ¡Ola, ola! ¡Ola, ola, ola! ¡Aquí! 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 ¡Ira, por ahí, por ahí, por ahí, rápido! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dejarla, dejarla, dejarla! ¡Dejarla, dejarla! ¡Sube, dejarla! ¡Está inconsciente! ¡Hombre, con lo que lo habéis metido! ¡Le echamos de casa! ¡Sí, sí, sí! ¡Déjale que no te toquéis, no te toquéis! ¡Lo sacamos! ¡Lo cogerle, cogerla! ¡Ayudadme a cogerle, va! ¡Vamos! ¡No, pero espera, espera, espera! ¿De los pies no, no? ¿Por qué no? ¿O sí? ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos, para adentro, para adentro, va! ¡Va, va! ¡Vigilar! ¿Y se lo dejo caer ahora? ¡Que no, no, que no, bro! ¡Vigilarle! ¡Pera, espera, espera! ¡Es que me ha gustado mucho! ¡Va, mira! ¡Hostia! ¿Qué hacemos con él? ¡Pera, espera, espera! ¡Para, espera! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡No, porque no vamos a quedarle! ¡Dejadla aquí, dejadla aquí, dejadla! ¡Eh, lo arrastramos, lo arrastramos! ¡Lo vamos a quedarle, bro! ¡Máscara, ven! ¡Vente, bro, ven, Adrián! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pero estáis amonitado, ¿no? ¡Tenemos que saber quién es! ¡Pero que está muerto, no entendéis! ¡No, muerto no está! ¿Estáis conscientes o algo? ¡Pero muerto no está! ¡No, bro, que dejadla en paz! ¡No, está inconsciente! ¡Pero a ver, venid todo, yo lo veo aquí! ¡Hay que ponerle que tengo la máscara igual! ¡Que no, hay que pensar un plan! ¿Qué hacemos con esto, bro, que en casa? ¡Hay que echarlo! ¡Le tiramos al jacuzzi! ¡No, no, no, no! Y yo creo que así, pues, conseguimos despertarle y estar atrapado Le encerramos, lo tapamos y que se quede ahí ¡Qué locura, tío! Mirad, o sea, está ahora mismo totalmente inconsciente Muerto en el sofá Puede ser que incluso esté aún vivo Así que hay que comprobarlo Vale, chicos, han pasado varias horas después de todo lo que pasó Y por lo visto, ha pasado toda la noche durmiendo aquí O sea, está literalmente ahora mismo muerto Pero mirad, no se mueve nada, sigue con los guantes, sigue con todo Y he pensado, chicos, acabar con el cuerpo Porque, claro, o sea, esto no puede estar aquí en nuestra casa Porque como venga la policía, como venga algún vecino Y vea esto por la cara, o sea, van a flipar todos Para acabar con el ladrón este, la fan loca Y saber quién hay detrás de la máscara Así que vamos a ir rápidamente para arriba Porque esto, chicos, es una misión de escape ¡Bro! Excel, escúchame Tengo que decirte algo muy importante Ya que necesito que me ayudes Porque, a ver, tenemos el comedor ahora mismo A un ladrón que está literalmente muerto No sé si está muerto o está en coma Vente y lo verás tú mismo Lo que pasa es que hay que acabar con el cuerpo en menos de una hora Porque como venga alguien y lo vea No sé, coge la pala y coge lo que sea Y te enseño porque vas a flipar O sea, es una locura, ¿vale? Dale, bueno, vente ¿Qué cojones? ¿Quién es? Es el ladrón, bro ¿Se acoló en casa? Sí, o sea, se acoló ayer Hice un combate de boxeo con el que, de hecho, mira Tiene los guantes aún puestos y todo aquí Lo que pasa es que, claro Le dimos entre todos los chihuacas unos puñetazos y... Acabado así ¿Qué hacemos con él, cabrón? No sé, bro La idea sería acabar de enterrarlo o ahogarlo No sé ¿Qué hacemos, bro? ¿Qué hacemos? No lo sé, está totalmente muerto, bro Mira, fíjate que lleva como un disfraz Lleva una máscara Vamos a ver quién es He pensado antes, en vez de quitar la máscara Ver si realmente está vivo o está muerto Así que, a ver, tenemos dos opciones Uno, la enterramos Dos, lo hagamos en el jacuzzi A ver, enterrar va a estar muchísimo Y a lo mejor se nos acaba el tiempo y pasa Yo, yo, iremos a otra opción, 100% Vamos al jacuzzi Sí, porque es que enterrar Tú sabes lo que es cavar un hoyo para que quepa esto Vale, pues vamos a ver si realmente está vivo o está muerto Porque mirad, se le ve que está con los ojos cerrados y todo Pero puede ser que aún se esté haciendo el inconsciente Así que vamos a ahogarle en el jacuzzi A ver qué es lo que pasa Y acabar de una vez con el ladrón Y saber si está vivo o está muerto Vale, chicos, vamos a cogerlo, bro, rápido, cógelo Que no tenemos nada de tiempo A ver, bro ¿Cómo piensas? Dale, dale, venga, va, bro, tío Va, tres, dos, uno Arriba Vamos, va Hay que llevarlo, se está rápido Sí, otro vengo Vente, vente, sí, no, se está Vente, vente, sí, no, se está Vente, 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 vente Se le ha quitado la capucha en todo el traje Agarra, agarra, cabrón Sí, sí, estoy, estoy, estoy Sube, súbelo, súbelo rápido Allá, cabrón Al césped Dios Vale, ya está Vente, vente, aquí Vaya, jacuzzi Vale, vamos a dejarlo, chicos, aquí ¿Vale? Muy bien Dios Vale Vamos, chicos, a abrir el jacuzzi, ¿vale? Acércate Vamos a quitar todo esto de aquí Vale, chavales El objetivo es sencillo Vamos a coger el cuerpo Vamos a ahogarlo dentro del jacuzzi ¿Vale? Y nos vamos a ir Vamos a taparlo con los dos pestillos Y vamos a ver si en unos 10 minutos sale o no Porque si sale significa que está vivo Y se está haciendo el inconsciente Y sabremos realmente qué es lo que pasa Y qué hay detrás de la máscara Vale, vamos a quitarle los guantes Porque esto sí que sí es nuestro Tiene que quedarse en la casa Y ahora sí que sí, amigos Ha llegado el gran final Lo tenemos Tres Dos Uno No me lo puedo creer, bro Está muerto No se mueve Chavales, no me lo puedo creer, bro Está totalmente muerto Mirarle las caras Al mirar Que estoy grabando Te vas por abajo con la GoPro Y no se mueve, bro Vale, chicos Hay que hacer una cosa Que taparle, bro Coge, coge esto Rápido, coge esto Vamos a meter la cabeza Tengo un poco Así No entra, bro Es enorme, tío Tapa, tápalo Tapa los roquetes A tomar por culo Por fin Hemos acabado Con el ladrón No ¡Eh! 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 ¡Qué cojones! No estoy muerto Estoy vivo ¡Bro! ¡Bro que está vivo! ¡Bro, corre rápido para dentro! ¡No me lo puedo creer! ¡Va por nosotros, no! No, no hay que creer, chicos Hemos salvado ahora mismo Al ladrón Que lo robó en la casa Y aquí está su traje Mirar que está Totalmente empapado Esta chica está ahora mismo en casa Y lo hemos cazado O sea, gente Tenemos su cara Por fin después de todo Y sabremos por fin Quién hay detrás de todo esto Y saber quién nos ha robado en la casa Así que, gente Si queréis ver todos Dejadles, chicos A continuación de este vídeo El primer link de la descripción Es muy sencillo, chicos Lo pulsáis Y veréis por ahí, gente A continuación de este vídeo Y sabréis quién nos ha robado en la casa Y quién hay detrás de la maestra Así que, gente Rápido, rápido, rápido Link en la descripción Adiós